¡Suscríbete al canal! 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 No te voy a sacar la caca, güey. ¡No mames! ¿Qué están haciendo, pinche cacho? ¡Dale! ¡Oh, aica! ¡Dale, aica! ¡Oh, aica! ¡Oh, aica! ¡Oh! ¡Dale! ¡Uy, al capó! ¡Gárcaras, gárcaras! ¡De doble! Yo le echo la caca, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Yo le echo la diarreita. Vámonos, vámonos, dos segundos. Preparado, preparado. Ok, ¿qué manera es esto? ¡Oh, aquí viene la vaca! Ahí está, mira, ahí está. ¡Tiene alguien ahí a la vaca, eh! ¡Dale, aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, ahí está la vaca! ¡No, esa es la vaca, toro! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pedo con la vaca, güey! Aquí la tengo. ¡Lol! ¡No mames! ¡Qué corneada me dio! ¡No mames! ¡Estoy pegando sordeñada! ¡Esa vaca! ¡Qué pedo con la vaca, mírala! ¡Pato una vaca! ¡Pero qué pedo! ¡La vaca me mató! ¡No, es que cornea, cornea fuerte! ¡Y tú andabas de rojo! ¡Qué vaca chingas a tu madre! ¡Las minivaquitas, las minivaquitas! ¡Las minivaquitas! Voy a arruinar a los perros. A los chiquitos, ahora sí que chiquito también le puede sacar la vista. ¡No! ¡Yo voy en primer lugar! ¡Fuck you! ¡No! ¡Me sacaba volando! ¡Yo no puedo hacer nada! Oye, el Rafa está un ordenador. ¡Cuánto por domingo! ¡Cuánto por domingo! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¡La supera! ¡El que más le encanta tragar leche! ¡No, mami! ¡Eso es para calentar! ¡A la vera! ¡Gané en primer lugar! ¡No, no, no! ¡El Rafa salió bueno para tragar leche! Creo que no me tengo que sentir orgulloso de esa... de esa win. ¿Quién o mí? Oye, ¿fue el que menos calentó? Al Capón, Al Capón. No es por nada, por eso traigo una vaca enfrente de él, ¿eh? No es por nada. Exacto. Acordaba que Rafa tiene una vaca en la camisa. En la ramera. De una, ¿sí? En la ramera, le dicen. ¿Qué dicen en algunos países? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A Dead Tag lo jugamos con Alca. ¿Cuál era ese? A la madre, ¿cuál era? Los chasers son monstruos. El chaser... Ustedes tienen que correr, nosotros somos runes. Corran por su vida y nos dejen matar. Es como encantado. Ah, es como encantados. Hay un mon... Sí, hay un monstruo por ahí. No nos podemos dejar matar de ese monstruo. Si ese monstruo te mata, te convierte en otro monstruo. Ya, ya, ya. Entendido. Ya vi Alca, está arriba de la casa. Vámonos, vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí está. Mira, aquí andamos. Míralo. Ahí está el Joe, ahí está el Joe. Vamos con el Joe. Míralo, cabrones. Le están haciendo bullying al chaser. Lo van a matar. ¿Dónde está el chaser? Aquí está, míralo. No lo veo, eh. Uy, pero pegadísimo. Me quitó tres corazones. Ya, 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 ya. No me vayan a dejar entrar a nadie porque estoy... Vamos a campear, a campear. Yo campeo por acá. No, pero a ti que seas de nombre rojo, güey. Yo le quiero pegar a todo lo que encuentra. No, 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 no. Eh, eh, eh. Todos junglas, vamos aquí. Míralos, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Aguanten. Vengan, venganse para acá, venganse para acá. Ay, ya vi a Raba. Ya vi a Raba. Uy, para allá, Raba. Es que si no llego, me voy a caer. Lógicamente. Si hago un fail salto, como que ya van a llamar. Pendejos, tal, güey. Súbete otra vez. Si le hago a la Joe, güey, me van a matar. Señores. Ahí está. Joe, tienes algo atrás tuyo. Cáete. ¡Corre, yo, corre, yo, corre! ¡Que se lo toman! ¡Liberga! Bien, bien vendido el Joe. ¡No mames! Te persigue la huesosa, papá, te persigue la huesosa. Y nosotros, y nosotros viendo, güey. Te persigue la cabellona. ¡No, Julio! Que trae narcos. ¡No mames! ¡A la madre! Lo que baja es ese... ¡No! ¡No mames! ¡Yo me voy! ¡Ah! ¡El Invisible Ninja! ¡Ay, Julio! ¡Qué pedo! ¡Tan rápido me mató! ¡Ah! Voy a matar a este noob. ¡Qué pedo, güey! Güey, aguantan muchísimo más los esqueletos, güey. ¡Claro, güey! Se regeneran rapidito, eh. Andan utilizando puras funciones. También OPs. Y pero... Pero creo que uno de ustedes me pegó y me botó hacia atrás. Y no vi cómo fue eso. ¡Ay! ¡El pinche esqueleto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ahí vienen las huesudas. Voy a decir que maté a todo el equipo. O sea, te sientes orgulloso de matar a tus cómics. ¡Miren! ¡Miren! Gracias, gracias, gracias. Acabo de pasar a Joe. Sí, gana Joe. A mí me mataste, ¿verdad, Ingenio? ¡Está arriba, está arriba, está arriba! Mírenlo ahí. Mírenlo al... ¡Ah, mierda! ¡Onta, onta! Ya lo perdí. ¡Anda este en Ete! ¡Anda este en Ete, carnal! ¡Mierda! ¡No le alcanzo! ¡Ah, ya lo vi! Está campeando en la esquina. ¡Qué desgraciado! ¿La no lo hemos aplicado? ¿La de camp? Sí, muy gracioso. Todos los esqueletos saltando tratando de montar. ¡Ya sé! Ya me caí, ¿qué pedo? Pero queda otro Sí, está ahí campeando en la esquinita ¿Pero cómo se trepó ahí arriba este man? Por la casa, súbanse por la casa Y de ahí salten, pero está bien cabrón Mira, vente, por acá arriba A la madre Sí, pero mira, está campeando O sea, llegas y te tira el vato Oh, por acá, perfecto ¡Mátalo, mátalo! ¡Lo maté! ¿Sí lo mataste? Sí, sí, queda un runner No, pues ya gana ese güey Oh, qué camperos, ¿eh? Sí, súper ¡Mierda, qué cabrón! ¡No mames! A la madre ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Señores, sigue Snake ¿Cómo selecciono el kit? ¿Cómo selecciono el kit? Al que les gusta, a los que les gusta Cresca Pícale donde más te guste Muy bien, señor Acá ponen aquí, mira, aquí tienen Oye, me siento Como un sábado por la noche en el table Dame dinero, Joe ¿Dónde están los privados chiquita? Vámonos Corra, muchacho A la madre, güey Presionen F5 y jueguen con F5 Mira qué chingón se ve esto Vámonos Vámonos, síganme Voy a perder, güey Me mataron por ponerme a hacer lo de Joe Gracias No mames, ganaron el slime A la madre, a la madre ¿Ya me mataron? ¿Qué pedo? A huevo, a huevo Ay, güey, de repente se lagué a esta madre No voy a perder Voy ganando, güey, voy ganando Bueno, no sé No, ahí viene un vato Hecho madre Se lagué bien cabrón a esta madre de repente ¿Quién es las ovejas naranjas? Yo, yo, yo Yo no sé quién soy, güey Estoy recolectando un chorro de slimes yo, eh Así que ojo No, ahí viene el capón Corre, güey, corre No, no mames No mames Voy a ganar, güey, voy a ganar No mames Ya eran las amarillas, güey Soy yo Claramente ¿Y quién más queda? Otros vatos Yo ando dando círculos Vueltas en círculos Ya me hice bola, güey No mames El solo Güey Se dieron esa mamada El solo Clásico de clásico No mames Un día deberíamos hacer un directo de esto, por Dios Esto está increíble A ver Ay, no, me echaba muchas risas, por Dios Iba ganando y luego me enrollé por agarrar el slime No, no, no Bueno, es mi juego favorito Les va a gustar Es como Tengo este run Pero más OP Dale, dale Dale, go, go Espérate, el kit No, 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 no tengo kit ¿Cuál es el kit de Jumper? Porque se van a caer, oprime en doble espacio Y creo que se salvan Ahí está, ya tengo Jumper ¿Vale? Vámonos Ahí está ¿Qué supone que es este bicho? Ese bicho azul, por Dios Ya sé, míralo A mí no me parece nada de Jumper Es un... ¿Cómo se llama? Ah, es un pulpo, lol ¿Y cómo pone el kit? ¿Cómo pone? Ya se me fue a la shit A ver, ¿qué tenemos que hacer en este? Sí Correr como si hubiera un mañana Claro Pero estamos en un tipo coliseo de Pokémon What the fuck Sí, tú nada más corre, corre, corre Que se va cayendo todo Ah, la madre Ya me di cuenta Ahí está Goku, güey Goku mongol No, no, no Ahí viene, ahí viene el puto ¡Salví, salví, salví, salví! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! Ya, me caí Quítate yo ¡Tú, me salví! Ahí ya cayó el capón enfrente de mí No, 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 no Señores, señores ¿Está parkurero? ¿Está parkurero? ¿Aquí qué llevó? Todo lo que da ¡Vuelve la cámara, señores! ¡Vuelve la cámara! ¡Ah, ya me caí! ¡Ay, güey, casi no caigo la pinche la madre! ¡Voy, pey! Voy ganando, creo Bueno, no me he caído Mira, ahí está ingenio, ahí está ingenio ¡No, no, no! Voy a morir, voy a morir ¡No! ¡Qué pedo! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡A la madre! ¡Corre! ¡Alejate! ¡Ahí está el alca, güey! ¡El alca, güey, el alca! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve la alca, güey, te voy a otro lado! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡Casi ganó, güey! ¡Gey! ¡Casi gano, güey! ¡Acapoquita! ¡Acapoquita! ¡Casi gano, güey! Fui como al tercero Fui como al tercero ¡Morí! O sea, sí, tercer lugar Ganó, ganó, señores ¡Bulgie! ¡Ese estuvo bueno, güey! ¡Ese estuvo bueno! ¡Tenía que sonar, me suena el celular, señores! ¡Nah! ¡De la culpa celular! ¡Siempre cuando pierden es lo que dicen, güey! ¡Sí! ¡No tenía! ¡Estaba laggeando! ¿Y era una llamada de alguien que estaba muriendo, por lo menos, para que valga la pena? Sí, sí Creo que sí Señores, ¿y ahora? Este es el último, ¿no? Este es el último ¡Oh, el dragón! ¡No mames! ¡Ese es donde puso esa madre, ¿no? Muy bueno, señores ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Preparado! Prepárense que este es bastante bueno ¿Cuántos segundos? Esto se interesa A ver, ¿de qué se trata este que viene? ¿De qué se trata este que viene? ¡Dévenme en un segundo! ¡Ah! Este es un dragón que te va persiguiendo Y se va como comiendo el mapa ¿En serio? Sí, tienes que correr y sparkly Y encherro de cosas ¡Ay, güey! Así es ¡Qué cuido! ¡Ey, qué pedo con los kits! Yo por eso no me da nada No, no te dejes agarrar el verde, ¿no? Ajá, el primer, el que no cuesta O los demás cuestan Ahí vas ganando gemas ¿Ya viste? Las gemas verdes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya voy para las cuatrocientas y pico Tengo ciento veintiocho ¡Ya! Señores, prepárense ¡Dragón! Este es bueno Tenemos que subir ¡Pero les digo! Van a salir tres Ender Dragons Y van a destruir donde estamos parados Si caen en el agua, pierden, ¿vale? Ok Empieza en breve ¿Y dónde está el dragón? No los veo, no los veo Preparan Vean al volcán Ya al frente ¡A la madre, güey! ¡Corre, güey! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué es el dragón loco? ¡No mames! ¡Mueve, Stineco! ¡Ah! ¡Ah! ¡A una casa y verga! ¡Ah! ¡Estoy campeano! ¡Ey, ey, ey! ¡Caen al agua! ¡A la madre! ¡El Alka se me tira en una cueva, güey! ¿O qué pedo? ¡Aaah! ¡Viene el pinche dragón, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡De regreso, güey, de regreso! ¡Me salve, me salve! ¡Aaah! ¡No se puede hacer! ¡De regreso! ¡Está el encierro! ¿Qué hacemos, güey? ¡A la madre! ¡El dragón, no, no, no! ¡Siento que no tengo a dónde correr! ¡Cuidate yo! ¡Aaah! ¡El dragón! ¡Ay! 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 ¡Me están aliando! ¡Me están aliando! ¡Ay, Dios! ¡Esperame! 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 ¡Atrás de ti! ¡Ya va atrás de ti! ¡No! ¡Porre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se comió el piso, güey! ¡Por ahí medio! ¡Por ahí medio! ¡Por ahí medio! ¿Dónde están? ¡Dónde están? ¡Vétate! ¡Ajá! ¡Si tú nada más! ¡Ajá! ¡El Joseph murió! ¡Ingenio! ¡Está detrás de ti! ¡Ingenio! ¡Ingenio! ¡Aquí! ¡Me salvó! ¡Jajajajaja! ¡Hijajaja! en lo alto, en lo alto me la voy a quitar negro me la voy a quitar el chata al lado, no mamelo ay 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 cae 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 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no wey no wey no me ven yo sigo corriendo Rafa quien esta contigo que me muero eh mira mira este man esta en una cuevita hay que ver el tia go jajaja estoy en una cuevita aqui me salvo yo creo mira aqui esta el quechupe en una cuevita ni se mueve el desgraciado mirenlo mirenlo campeandola venga cabros muévete no 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 ah la madre me voy a la cuevita mejor no ya no hay cuevita ya estan volando para otro pinche lado estas estan arrepent que camper no 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 jajaja que brincones ah su madre voy a ganar voy a ganar en serio tienen que sacar la casta y ganar eh perdis esta la sal de ahi otra vez no me jodas en serio sigue Goku vivo si si el Goku es otro pedo la madre wey pinche hack mira wey ya no ah mira viste la mentira wey oh my god cuantos cuantos ender dragon adios ingenio no 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 carnal bajate bajate porque ellos van a tirar lo de arriba primero espérate a ver espérate no yo no adios ingenio nuestro representante ha muerto no va a ganar Goku no me jodan en serio va a ganar Goku otra vez hijo de su puta madre wey anda tricardeando no donde esta si ande el hack de los ag wey jajaja los dos se los metieron ya no oh no se devuelven de nuevo ya se wey ya esta campeando en la cuevita el simeo no dragon behind dile jajajajaja no ya ya Goku murio creo aqui le voy a escribir wey le voy a decir culo le wey wey pero que era había dice que hay 3 no si wey el otro esta bailando ya la tira por alla lo lejos esta la islita esta la islita ahi abandonado con un arco de donde saco el arco ah no a ese si lo agarraron bien ah el otro wey se va a caer por puños gano gano el otro adios gano el campero gano gano el premio el sweepers pero no es justo todos los dragones se fueron para el otro lado nunca lo molestaron y eso es mentira ese es mentira a quien focusen ya es el que pierde mas rapido bueno señores que hacemos aqui dejamos a ver si le gusta la raza si quieren mas claro digan si quieren mas solo comenten en la caja de comentarios si quieren mas ya saben comenten super like estan los canales de todos en la descripcion y están las tomas de todos en todos los canales de recita para que vayan y si quieren si se suscriben pues le voy a mandar a la rabarés que los ordeños al rey de la ordeña el rey de la ordeña número uno en ordeña en ordeñar señores pues ya saben como lo acaban de decir nuestros compadres quedan en la descripción el canal de cada uno de ellos para que se pasen a ver la camarita de cada uno de ellos y despidámonos señores nos vemos en el siguiente un abrazo para todos espero que les haya gustado chao chao vámonos